Y tú corre al sonido mayor de la grupa Amigos voy a enseñar Este juego muy bonito Lo juega toda la gente Grande esta gente tiquitito Para pollito el tiquitaca El juego del tiquitaca Es un juego popular Lo juega toda la gente Y se la voy a enseñar Amigos voy a enseñar Este juego muy bonito Lo juega toda la gente Grande esta gente tiquitito La familia tiquitaca El juego del tiquitaca Es un juego popular Lo juega toda la gente Y se la voy a enseñar Se la voy a enseñar Se la voy a enseñar Agárrala dos horas Concentrate un poquito Agárrala niñito Y le metes el dedito Agárrala dos horas Concentrate un poquito Agárrala niñito Y le metes el dedito Es chiquita Ha inventado la gente La confusadora En pedos y lo veinte Está de moda He buscado un cariño Por confusadora Una mujer bonita Y aguantadora Confúntame, confúntame, confúntame Confúntame la chica Que me adora Si me hagas una gorda Eso no importa Si encuentras una flaca Me muere la hora Seguro Sabor, sabor Saludos por Aníbal Y su familia estiró Con cariño Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Mira vida Que te quiero Que te quiero Sin amor Vivir no podría Que te quiero Adiós Señor Señor Y señores Seguimos El saludo para el bordeño El saludo para la familia Enrique De parte de Chanchi Para Pañalito también Continuamos Con más sabor El club tropical de Freddy Que es el representante Bueno De nuevo Con la voz de Ale A ver si sale Primicia El club tropical de Freddy De nuevo De la grupa Y el saludo para el bordeño Y el saludo para la otra Para Zari También Que está afuera Y yo Para este Solo para Pica Saludo para Nibay Y a mí Más Y Puta Para Cuando estabas junto a ti Los aludos De la celestial ¿Qué más podía decir? Encontré La felicidad Si la piso Nuestro paraíso No nos dejó Y ahora Tus recuerdos No se sombra El corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves No fuiste nada más Y te denuncia De quererme ¿Cómo duele? Y es que pienso en ti Que es lo que perdí Quisiera evitar Saber Que es el mitido Amante Para Tenerte Y me duele Y me duele Y me duele Los que me falle No me doy Un país Yo Rito El sueño Alfredo Lo diríamos Tengo 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 Suelen serios